Ligeros descensos en la apertura de Wall Street tras conocer que la economía de la primera potencia del mundo se estancó en el primer trimestre. Los datos de PIB muestran un crecimiento de una décima por debajo de las expectativas del mercado e inferior al 2,6% que aumentó en el último trimestre del año pasado. Según el Gobierno, por el impacto negativo de la inversión empresarial, la bajada de las exportaciones y el lento incremento de los inventarios. Sin embargo, la versión oficial destaca también el aumento del 4,4% de los gastos en servicios, que es el mayor ascenso desde el segundo trimestre de 2004. Este miércoles también se ha conocido el informe de cambio de empleo elaborado por la consultora privada ADP del mes de abril, en el que se refleja la creación de 220.000 empleos en el sector privado. Es un dato positivo que supera ligeramente los pronósticos, como también lo es la revisión al alza de la cifra del mes de marzo, hasta los 209.000 desde los 191.000. Respecto al mercado laboral, los inversores esperan conocer este mismo viernes los datos oficiales del informe de empleo del mes de abril que elabora el propio Ejecutivo de Estados Unidos. Aunque la atención antes está centrada hoy en el comunicado sobre política monetaria de la Reserva Federal, tras esa conclusión de la reunión de dos días que se va a conocer a lo largo de esta tarde. En el terreno empresarial, Twitter lastra al parque con fortísimas caídas. La red social decepcionaba anoche al cierre con sus previsiones para el conjunto del año y también con sus cuentas del primer trimestre. eBay también cotiza a la baja. La compañía de comercio electrónico registraba pérdidas netas por valor de 2.326 millones de dólares en esos tres primeros meses del año y hoy los inversores la están castigando con descensos que superan el 5,5%.